Gracias, señor presidente. Señor Igea, una cosa. A la vista de los resultados, creo que el que no va a llegar usted a ningún gobierno es usted. De 8 a 0. Eso es lo primero. Y lo segundo, decirles a toda la bancada del Partido Popular y de Ciudadanos... Señora Gómez Urbana, le toca hacer una pregunta al gobierno. Sí, 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 voy a hacer la pregunta. No a la bancada popular. Tiene que hacérsela al gobierno. Bueno, pues la pregunta es, ¿comparte la Junta de Castilla y León el criterio de que los partidos políticos independentistas deben ser ilegalizados? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Comparte el criterio de que la ley 6 barra 2002 de partidos políticos debe ser aplicada por los jueces. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Gómez Urbana. Señor Igea, a la vista de que impactan ustedes últimamente, de verdad que tengo seguidas dudas que quisieran cumplir el artículo 6, la ley que ustedes acaban de citar. Y otra cosa, y respecto al aplauso que ha hecho la bancada tanto del Partido Popular como del Partido Ciudadanos, cuando el señor Igea ha mencionado el Cerro de San Cristóbal, a decirles que es bastante penoso que ustedes aplaudan al único vestigio fascista que había en esta ciudad y que un alcalde socialista acabó con él. Debería darles vergüenza. Y mire, señor consejero, vamos a hablar aquí hoy de dos cosas que creo que ustedes tienen serias dudas o todavía no han entendido. Uno es dos principios básicos de nuestro sistema democrático, como es la defensa del estado de autonomías y de pluralismo político. Nosotros, nosotros sí que creemos firmemente en el título octavo de la Constitución española y la verdad, si tampoco lo dudo que ustedes crean en él, pero nos lo ponen muy difícil, muy difícil que ustedes crean en él. Y nos lo ponen difícil porque cuando ustedes pactan con aquellos que no creen en el estado de autonomías, con aquellos que quieren transformar el estado de derecho autonómico en un estado de derecho unitario, ¿Cómo? ¿Quién es callar? Ya es del Partido Popular, por favor. Si entiendo, señor Igea, que estén... Un momento, señora Gómez Urbana. Vamos a ver. Estamos en un debate, pero creo que deberíamos de ser lo suficientemente respetuosos para que el que tiene el uso de la palabra pueda hacer uso de la palabra. Gracias. Tiene más tiempo. Sí, tiene más tiempo. Tendrá más tiempo, señora Gómez Urbana. No se preocupe, señor presidente. Entiendo que el señor Igea desde el domingo no levante cabeza y así está. Usted no se preocupe. Continúo. ¿Cómo creerles cuando ustedes dan bien en las instituciones? A aquellos que con planteamientos radicales quieren hacer saltar por los aires todos los consensos constitucionales. La pregunta es ¿qué hace la derecha de este país abrazándose a la ultraderecha y al radicalismo? ¿Qué hace la derecha de este país votando a favor de ilegalizar partidos políticos? ¿Qué hace la derecha de este país votando en contra de lo prevenido en el artículo 6 de la Constitución Española? Que a lo mejor deberían luego repasarlo. Pero es que se les ha olvidado que el pluralismo político goza de protección en la Constitución Española. Pero es que se les ha olvidado que desde el año 1978 en este país no delinquen las ideas, que lo único que delinquen son los hechos. Señores del Gobierno, ustedes nunca antes habían planteado algo así. Lo hacen ahora porque están atrapados por vos. Y lo hacen con la única intención de ocupar un espacio político que han perdido y de recuperar un puñado de votos. Con un liderazgo débil, faltos de rumbo y sin un proyecto político para esta España plural y diversa que a la vista esta les queda bastante grande. Pero por eso hoy quizás sería un buen día para que reflexionarse que blanquear a partidos con planteamientos fascistas trae consecuencias. Que España está por encima de cualquier interés electoralista. Y que frente a los que quieren ilegalizar partidos políticos, frente a los que vetan a los que piensan diferente, frente a los que criminalizan a colectivos, frente a los que salen a la calle a señalar a los menores extranjeros no acompañados como los culpables de todos los más les de este país, que frente a todo eso no cabe una sonrisa cómplice, que es la que ustedes hacen. La única opción responsable que puede y deben tener es la de reafirmarse en los compromisos democráticos. Que lo que hace grande a un país y a una democracia es la capacidad para integrar la diversidad. Y que sí, que en esta España cabemos todos. Pero por eso se hubiera esperado de ustedes, por responsabilidad y por ese amor a España del que tanto presumen, que hubieran pensado más en este país menos en ustedes y hubieran tenido una postura firme, valiente y responsable frente al populismo barato y peligroso de esa ultraderecha a las que ustedes todos los días abrazan. Muchas gracias. Tiene un turno de dúplica el señor vicepresidente de la Junta, el señor Egear Isqueta. Bueno, tranquilidad. Vamos a ver. Nosotros estamos en contra del populismo barato, del de izquierdas y del de derechas. Ustedes lo hacen presidente. Mire, usted nos habla de la gente que criminaliza al adversario, del que le persigue, del que le señala. Vamos a ver con quién sumamos para sacar un gobierno. Porque hay gente en este país que ha criminalizado, señalado y jaleado el asesinato. Hay gente en este país y no me lo han contado, yo lo he visto, que cuando se hacía una moción de investidura legítima en las cortes, en el Congreso de los Diputados, rodeaban el Congreso, nos insultaban, nos tiraban latas de cerveza, nos tiraban mecheros, mientras su futuro vicepresidente les aplaudía. Nosotros no creemos en el nacionalismo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros creemos en la igualdad. Creemos que la gente que se proclama diferente lo hace habitualmente para proclamarse mejor. Creemos que el nacionalismo ha sido el auténtico cáncer de este país. Que la subasta permanente de sus gobiernos y de otros gobiernos a los nacionalistas para mantenerse en el gobierno ha costado a este país llegar a la situación en la que estamos. Y ustedes, ¿sabe qué solución proponen? Pactar con ellos. Pactar con ellos. Miren, si hay alguien que no cree en la Constitución y en los derechos, son quienes, condenados por el Tribunal Superior de Justicia, han intentado dar un golpe de Estado a la democracia en este país. Y ustedes van a pactar con ellos. Si hay alguien que no cree en la igualdad, es quien desde el PNV se mofa de esta nación y de todos sus miembros. Y ustedes van a pactar con ellos. Pero tienen aún una oportunidad. Tienen la oportunidad de volver al consenso del 78. Tienen la oportunidad de mirar al centro. Tienen la oportunidad de no entregarse por la vanidad de su presidente a la desigualdad. Pero miren ustedes, no van a pasar ni seis meses que veamos las consecuencias de su pacto en esta comunidad. Veremos cómo sale la ley de financiación subastada entre Compromís, Teruel Existe, Cantabria, a esta comunidad. Lo veremos. Señorías, señoría, tienen ustedes aún, aún tienen la oportunidad de ser decentes con esta tierra. No la desaprovechen.